Saludos amigos, me invito a los deportes y la diva radio, estoy aquí con el caballero de campo, un deporte gigante, yo le digo, ¿dónde estás hermanito? Estamos bien, Dito. Con el papá, voy a poder llegar aquí. Oye, sé que el año pasado fue difícil para ti, no estar en el terreno de juego, la oportunidad que yo te da de poder tener un informe jugar en el fútbol, ¿cuán grande ha sido? Ahí yo veo un camino, yo veo un camino, ¿sabes? Ya que no entendí, no, no es mi pelo por la lesión y yo ya jugaba, no, 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 no. Hermano, tu tapeo ha sido impresionante, tu tapeo sigue tan grande que ella. ¿Cómo has podido mantener esa rapidez en el campo del cuerpo? Tu brazo siempre ha estado ahí y poderte mantener en una posición que es tan difícil. Yo digo que el trabajo, ¿sabes? En el guión siempre está en el Sema de México, en el Sema de México también para trabajar y esas cosas. O sea, en el maestro trabajo puede haber donde uno debe estar y debe hacer el trabajo correcto. El equipo de ustedes es un equipo que ya la gente está hablando. El Picheo se ha puesto para ahí, tener a Macachi y el Líder, tener a Reynos, tener que aquí en ese line-up y a Reyes. ¿Este equipo pudiera estar ya pronto convirtiéndose en uno de los equipos más difíciles de ganar? Yo digo que sí, pues ya se han perdido una cuanta pieza y con los veteranos que le han traído a uno, uno está viendo con el sábado de esos veteranos y ya han comentado el play hoy en esa cosa y, ¿sabes? Yo digo que no, con esa mentalidad de seguir batallando y, ¿sabes? Entonces, todo lo otro, no me está haciendo este mismo año y todo lo que pasa. ¿El Picholo, Fíjate? No, el Picholo está ahí, se está hablando, se está hablando también, y los jugadores no hubo, no, 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 porque también hay que perder todo y que fue mucha. Eso es claro, eso es lo que se está. Bueno, pues seamos los ganas de esta temporada. Primero, salud, favor y gracias y bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.